Patrullero Luis Agudelo de la Policía Antinarcóticos, participante en la feria agroindustrial de Tuluá. ¿Qué hace la policía en una feria? Si nosotros organizamos el grupo de profesionales del consumo de la droga, llamamos a la dirección de narcóticos. La idea es que ahora las instituciones educativas, las diferentes empresas, la capacitación del programa al consumo de la droga, dándole a conocer a los estudiantes, a los jóvenes, a los jóvenes de adolescente, los dañitos y pacientes de esta causa. Tenemos, como usted lo puede ver acá, unas cartillas de las cuales nos apoyamos como jóvenes. De igual manera, su popular es la información acerca de la droga, de nuestro portafolio. Mostrando a través de él, la historia de Antinarcóticos del año 1996, hasta el presente año 2017. ¿Cuál es la idea? Sensibilizar la población, nuestros jóvenes, dándole a conocer este año, dándole a conocer la droga, con el fin de que el día de mañana hagan una buena toma de decisiones. Encontramos, mostrando eso, a las diferentes entidades que se encuentran reunidas aquí en esta feria. ¿Cuál es el mensaje de la policía para los jóvenes que no caigan en este flagelo? Que sepan aprovechar el tiempo libre, realizando deportes, realizando otras actividades que pueden beneficiar para la salud. Y que le digan todas las drogas, para así tener un buen futuro, una Colombia libre y en paz.